Estamos de regreso en un nuevo bloque del Encuentro Informativo y en este caso para hablar de un estreno que vamos a estar teniendo mañana en nuestro canal porque estaremos comenzando a pasar justamente la producción audiovisual producida justamente por Farco, producto de Malvinas Memoria en concreto, así se llama, y estamos en este momento con Juan Natalicio justamente para charlar un poquito sobre esta producción audiovisual, él estuvo justamente en lo que fue el armado y en la producción de este proyecto, así que queremos conocer un poquito más y llevarles a sus casas la propuesta para que se prendan a partir de mañana en nuestro canal en TV 31.1, así que buenas noches Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un lujo estar hablando con ustedes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Bueno Juan, contanos un poco sobre este proyecto que ya fue presentado, en mayo si mal no recuerdo. Sí, así es, se estrenó hace unos meses, son siete capítulos, cada uno de ellos tiene algún punto especial, perdón, se me cayó el micrófono, un punto especial de los monumentos, de la cantidad de monumentos que hay en nuestro país. Desde Farco, distintos compañeros, veíamos y vemos, todos ven, uno va a una cancha de fútbol, a un barrio, a donde va, en todas partes del país, o hay un monumento, o hay un mural, o hay una bandera en las canchas, o lo que fuera, referido a Malvinas. Malvinas está muy presente en el pueblo argentino y hay infinidad de monumentos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y a veces quizás uno se acostumbra a pasar por el monumento y no tomar conciencia de la importancia que tienen. Bueno, es un poco el reflejo que nos propusimos mostrar. En este caso son siete, ojalá distintos municipios, gobiernos, lo que fuera, se copen con la idea y continúen laburando con Farco y podamos hacer una segunda temporada con otros monumentos de Malvinas. Pero bueno, acá tenemos siete monumentos y uno de ellos justamente ahí de Río Negro. Sí, exactamente, estaba viendo ahí, ahí justamente estamos viendo algunas imágenes del memorial que está ubicado en el Cóndor. Bueno, contanos un poco cómo fue este recorrido por distintas provincias que se verán plasmado acá. Sí, acá, digo, lo importante es que justamente Farco, como está en todo el país, empezó a laburar distintos compañeros que son del lugar, laburaron el monumento de su lugar. Y eso también es importante, digo, porque es el conocimiento que tienen los, digo, cada uno donde vive, donde está, donde es parte de su comunidad. Entonces tenemos en el capítulo uno que es el Cenotafio de la Ciudad de Buenos Aires, que está allí en la Plaza San Martín, que tiene una particularidad muy desconocida, que a metros de donde está el Cenotafio, Güemes capturó un buque inglés allá en las invasiones de 1806. Pero allí, bueno, está el Cenotafio y ese es el capítulo uno. El capítulo dos es en La Plata, donde estaba el Regimiento de Infantería 7, una unidad que estuvo en un combate muy cruento en las Islas Malvinas. El capítulo tres es justamente el Cóndor, allí de Río Negro, cerca de Viedma, donde está el queridísimo combatiente de Malvinas, Jorge Torres, contando. Y esto tiene una particularidad. En cada capítulo aparece un combatiente de Malvinas explicando el lugar. También hay alguien, va variando en cada capítulo, ¿no? Combatientes hay en todos. Pero digo, hay alguien del pueblo contando sobre el monumento también, o también familiares de nuestros héroes de Malvinas. Allí también, bueno, decía Jorge Torres, que además tengo el lujazo de conocerlo, tanto a Jorge como a Rubén Pablos y Ricardo Flores, ahí de Río Negro, combatiente de Malvinas, gran luchadores y militantes de la causa malvinera. Bueno, Ricardo, perdón, Jorge contando justamente sobre ese hermoso lugar que hicieron para recordar a nuestros héroes de Malvinas, allí en el Cóndor. Ahí cada vez que también lo veo al querido Jorge explicando, bueno, un gran capítulo. El cuatro es en Rawson, el cinco es en las Islas Malvinas, es allí en el cementerio de las Islas Malvinas, en el cual tuve la posibilidad y el honor de estar allí, laburando no solo ese capítulo, sino, bueno, haciendo otros laburos, pero estuve allí en Malvinas. El seis es en Quequén, que es en la provincia de Buenos Aires, ahí en la costa, que es un monumento que en un momento era el más alto, es enorme, es muy importante también. Bueno, y el siete en Corrientes. Esos son los siete capítulos, digo, ojalá sea la primera temporada de Malvinas Memoria en concreto. Bueno, y pensaba también mientras te escuchaba, qué importante, ¿no? También poder plasmar esto en un contexto bastante difícil, ¿no? Con distintas declaraciones desde el gobierno distintos, desde el presidente, la canciller Mondino, con expresiones hacia Malvinas, por ejemplo, las últimas fueron hablando de que los ingleses eran inquilinos, nosotros éramos los dueños. Bueno, digo, qué importante poder plasmarlo y seguir hablando de las Malvinas argentinas. No, tal cual, digo, y es importante porque Malvinas siempre salió post-guerra de Malvinas, siempre fue del pueblo para arriba la causa Malvinas. Digo, todos los reconocimientos a nivel nacional, por lo menos, porque quizás en cada provincia pueda haber un caso en particular, pero todos los reconocimientos que tienen los combatientes de Malvinas, todos los derechos adquiridos que lograron ellos, fueron a través de sus luchas. Si Malvinas está todavía y es algo que la dirigencia política tiene que poner siempre en la mesa, es porque el pueblo siempre pone el tema Malvinas. Digo, uno va a un recital, el que no salta es un inglés, en una cancha de fútbol hay una bandera de Malvinas. Bueno, lo que pasó en el último mundial, donde inclusive en una canción se hacía mención a los combatientes de Malvinas. Malvinas es parte del pueblo, ¿no? Y bien, vos decías, en un momento difícil. Nosotros, yo soy parte de la Universidad Nacional de Lanús y en la universidad siempre decimos que, del Observatorio Malvinas, que Malvinas es la cara visible de una dominación invisible, ¿no? Malvinas es, ahí están, el usurpador, ahí está, digo, esta es una palabra que a muchos a veces lo incomoda, pero rompamos ciertos temores. Está el enemigo, esto no quiere decir que uno va a ir a una guerra y esas cosas, pero está el que nos está usurpando, el que mató a compatriotas, el que roba nuestros recursos naturales. Y hay muchas más Malvinas en todo el continente. Y bien, vos decías que estamos en un momento difícil donde tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher, dicho por él, bueno, lo de la canciller, una vicepresidenta que se la da de Malvinera, pero en definitiva, digo, no hace falta aclarar lo que es la vicepresidenta. Estamos en un momento difícil, digo, en muchos aspectos y en la causa Malvinas también, porque los ingleses van avanzando, los ingleses tienen muy en claro cuál es su hoja de ruta, los ingleses han apoderado de la pesca en el Atlántico Sur, ellos venden licencias alrededor de las Islas Malvinas, que es algo ilegal, ese es el principal ingreso que tienen las Islas Malvinas. Te cuento, en Malvinas hay un museo, vos entrás a ese museo y hay una sala que es referida a la Antártida. Tienen un mapa gigante que dice próximo paso la Antártida, y esa Antártida es la que nosotros hacemos pie hace más de 100 años interrumpidamente. Ellos dicen claramente que van por esa Antártida, que van, es el próximo paso. Ya están en Malvinas, según ellos, ya se apoderaron de eso, digo, como que ya el dominio lo manejan como quieren. Bueno, y ahora el próximo paso es la Antártida. Y estamos en un gobierno que permite, que mira para otro lado a distintas situaciones que pasan, Cameron yendo a las Islas, cosas graves que están pasando alrededor de Malvinas y con un gobierno que es completamente cómplice. Bueno, Malvinas como parte de la lucha del pueblo argentino en contra de lo que es el atropello, yo lo voy a llamar imperio, algunas dicen que es una palabra vieja. Bueno, si quieren, de las grandes multinacionales, de los países poderosos, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, pero Malvinas como representación de ese atropello de nuestra soberanía, bueno, para el pueblo argentino es una bandera de lucha constante. Y se refleja en Malvinas, memoria en concreto, se refleja. Bueno, Juan, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente invitar a quienes nos acompañan en este, en NTV, en el 31.1 de la televisión digital abierta, que se sumen mañana, como cada sábado, en esta propuesta de este Malvinas, memoria en concreto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes a disposición y ojalá que lo disfruten cada uno de los capítulos y además voy a agregar, voy a insistir también con uno, todos son importantes, pero el de las Islas Malvinas a mí me pasó, yo no quería ir a Malvinas, no quería ir a Malvinas, me convencieron para ir a Malvinas, agradezco a la persona que me convenció para ir a Malvinas porque fui dos veces al cementerio y una de esas que fuimos, estábamos nosotros, los tres que fuimos, que fuimos a grabar, estuvimos solo todo el día. Y ahí fue que dije, si hoy no venía acá, en esa semana que los isleños llaman la Semana de los Argentinos, no lo voy a explicar porque es muy largo, pero porque es cuando podemos ir, dije, hay que venir, hay que venir, hay que estar porque ellos que dieron la vida, porque por cuestiones personales mías tengo que venir a homenajearlos. Bueno, el del cementerio fue muy especial, así que también entre todos los capítulos pero también lo destaco. Así que muchísimas gracias y a disposición. Muchísimas gracias, Juan, y buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí charlábamos con Juan Natalicio, quien es productor, justamente integró el equipo de trabajo de Farco de Malvinas Memoria en concreto. Mañana vamos a estar comenzando con este ciclo audiovisual a partir de las 21 horas. Así que, bueno, estamos viendo algunas imágenes, entre ellas lo que se grabó, lo que se firmó, el capítulo que está destinado aquí al memorial que tenemos en el Cóndor. Así que invitamos a todos, todas, todes a sumarse justamente a esta propuesta y, obviamente, saludamos a nuestros compañeros Adrián Buenahora y Matías Noriegas que estuvieron en la realización, justamente, del capítulo que, bueno, que nos toca, que es el del memorial allí en el Cóndor. Así que préndanse mañana a las 21 horas por el 31.1 de la Televisión Digital Abierta, por el canal 12 de nuestro cable local, a ENTV para ver Malvinas Memoria en concreto. De esta manera nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Encuentro Informativo